www.feyyaz.com para amigos. Pero que es inmenso hay aquí. ¿Dónde estarán? ¿Será posible que estas mujeres estarán durmiendo al lado? ¡Agueda! ¡Julie! ¡Julie! ¿Por qué? ¿Qué quieres? ¿Que tiremos el cero abajo para abrir la puerta? Cuidate, papá. Te vas a meter en un problema. ¿Dónde está tu mamá? Allá la vecina hace un de sus mediasita y goba con siempre. ¿Qué mediasita? ¿Ella cree que a los 50 años ella va a volver a París? ¿Ella cree que es Sara? ¿Qué pasa con los 70? ¡Aquí está la vecina! ¡Papá! 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 ¿Cuál es el primer año que tienes? Pero que papá va a llegar. ¡Ay, no! ¡Papá va a llegar aquí! ¡Tú debes estar aquí! ¡Tú debes estar en la vecina! ¿Dónde está mi comida? ¡Ay, no! ¡Me tengo frío! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te felicito! ¡Mira, me traje la arena mojada! ¡No, no, no! ¡Esta está mojada! ¡Ajá! Pero la que está en el banco de tu casa. ¡Ajá! Esos cuatro palos. ¡No! Los pones aquí, los pones en foco, me cocinas arroz, ancochado, quiero plátano maduro y la sombra la quiero adobar. ¡Bé, bé, bé, bé! ¡Vamos por partes! ¡Cállate y relajate! ¿Parte de qué? ¡Vamos por partes! La ley es la mojada y los cuerpos, los que están debajo de mi cama, son porque me puse un día a trabajar el 21 de abril. ¡Y eso no se toma! ¡Y eso no sabes! Lo de la sombra, bueno, si la preparo ahora... Yo no tengo que ver con Mercurio, ni Júpiter, ni nada de eso. Yo tengo que ver con el fogón, tengo ángeles que tú te asomes la pila, porque tú eres mi mujer y estás aquí para cocinar. ¡Carajo! ¡Pero déjame arruinar! Si te ha dado el corazón ahora, no se lo saco, porque le dije todo. Y los muertos están así, tú me detrás de mi mamá. Entonces, ¿qué hago? ¡Haz algo! ¡Desuelve! Para eso no es mi mujer. ¡No! ¡Desuelve! ¡Venga! ¡Ay, mamá! ¡Hora qué! A tu papá, escucha, te acuerdas del arroz que este me contigo, porque el arroz que este me contigo, porque el arroz que este me contigo, lo vas a sacar, le hacen un huevo a caballo, y le preparan la maca, porque así de Dios me mojó, no quedan tres pasantes, y vas pa' la maca. A su cama no voy hace seis meses, y no pienso ir. ¿Qué? ¿De qué? Oye, ¿qué me hace el tema? Corazoncito. Mi negro de... Ah, ahora soy tu corazoncito. Siempre lo ha sido. ¿Qué te contó ese carácter? Buño, atravesado, dos negros así, chulos, negros, no así. Oye, ¿tú te acuerdas de lo que tú me prometiste, es un barrio en ese? Lo que acá está la centrada, no me la voy a acá la centrada, la siguiente. Ah, todavía. Considerándome como un tonto. O es que no te acuerdas donde te arrinconé, no te acuerdas donde te abracé, y no te acuerdas donde te besé. Papá, papá, mamá, mamá, ¿ya está lista? Papá, ¿ya está lista la comida? Solamente me falta la maca, pa' que se vaya a dormir y le dé tu cari. ¿Qué? Mira, si usted se me comporta, se me pare, se me cae la boca. Tío, ¿cuál no me interesa? ¿Se ríe o no? Ya, chiquillo, pero venía acá, pero venía acá. Pero que va a... Oye, tu te imaginas De aquí a 5 o 6 años Ya tenemos un buen par de palitos Que nos van a dar unos 7 hechos aquí De ciruelas De a 25 a 30 años Ya tenemos una vaina grande Que lo vamos a ver Ya a desarrollar en el momento Bueno Me parece muy bien lo que acabas de decir Salvo Que el precio no es el correcto Porque las ciruelas Se van a vender A 8 dólares del 100 A 12 dólares El 100 A 8 A 8 A 12 Señor Nosotros somos Una familia que la comunidad Conoce Que somos íntegros No somos usureros Por eso se va a vender a 8 Yo voy a morir de hambre Yo quiero matar a la chiquilla Para la universidad Y tú estás con tu No podemos ¿Ok? Además Mis ciruelas Son como lembreras No son Porque tus ciruelas Son como uvas Si son No son Si son No son Si son No son No son No son No son ¿Qué? 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 Tú vas a vender Mis sacos A 12 Como dice Tu mamá Ok mamá Como usted diga No eres mi hija Y vas a hacer lo que yo digo Y la vas a vender A 8 dólares Ok papá Como usted diga La vas a vender A 8 dólares Porque si tú la vendes A 8 dólares Vas a vender Una recompensa Si papá Como usted Él siempre con su cuenta Recompensa 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 No No se me jodí Oye Se acabó Porque así no me lo pudo Se va a tener otra A 8 dólares Si mamá Como usted diga Como tú no la vienes A 8 dólares Lo siento Porque vas a recibir ¿A cómo no la vas a vender? ¿A cómo usted diga Padre? Adiós 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 Acuérdate De lo que tuvimos hablado Que tuvimos que estudiar A la Universidad Nacional De Panamá Así que tú Vas a vender A 12 dólares Pensar ¿Quién manda? ¿Qué es eso? No lo mando Yo estoy lo que mando Y no vas a que te mando A 12 dólares Y papá Como usted diga Encino Que es lo que está pasando Si hasta mi casa Se escucha Lo Voy a echar un resumen Cuénteme Yo quiero que este señor Me saque de la pobreza Porque quiero mandar A la chiquilla Estudio A la Universidad Nacional De Panamá Y que invita Que los pueblos Sacamos una obra Que no nos cobraba Ah no Pero es que Quiere vender Mi ciruela A 8 Cuando yo las quiero Vende a 12 Lo que pasa Lo que pasa es que ella No entiende De la honestidad No entiende De lo importante Que es El desenvolvimiento Como comerciantes En la comunidad Eso no lo entiende Vecina Yo voy a averiguar Todo Todo Lo voy a averiguar ¿Por qué no se va A la casa Se toma su cafecito Se me va Y yo hablo aquí Con el vecino Será Bueno sí Porque ya a la hora De que tengo que Conmercarme Con Mercurio Y Venus Para ver como Cuarta cosa Después de seis meses Bueno 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 Vecino Yo estaba esperando Esta oportunidad Ya He escuchado Que es Un muy buen Sembrado Y quiero contarle Que yo tengo Una parcela De tierra Solo que Me tiene que Mostrar Las semillas Antes Le explico Lo que pasa Que este proceso Es un proceso Que está En la heredad En la heredad En la heredad Sí Muéstrame Las semillas Vecina Le explico Esta situación Es una situación Que está En la mente De mi mujer Esta es una situación Circunstancial Vecina Es imaginación Pero yo tengo Pero yo tengo Una parcela Que si usted Tiene las semillas Puede sembrarla Y hacer un buen Egoci Eso sí Eso sí Usted Se unen una Es un tratado Que usted quiera Y alegre Y alegre Va a tratar Del fruto Que va a haber Pero Va a poner Mis condiciones Ningunas condiciones Ningunas condiciones Mejor vayan a las bases Con su muera Que mis ruedas Son de calidad Vecina Vamos a hablar Claramente Usted tiene 5 años Que está soltera Usted tiene 5 años Que su tierra Está descuidada Entonces Le conviene Hablar Con el mejor Sembrador El mejor Administrador Y Acerte Las condiciones De demostrar No, no, no Mejor haga las bases Con su mujer Y me quedo Con mis ciruguelas Traqueadoras De excelente calidad Yo soy Bueno vecina Usted se lo pierde Yo voy a hacer Las bases Con mi esposa ¿Y cómo es eso De las bases? ¿Qué otra pretendía hacer? Bueno vecina No tenemos 6 meses Que Entonces Yo voy a dar Esparosanto Y después Que yo le dé Suadita Su mediadita Ella va a amanecer Suavecita Y dije Vaya, vaya Aquí está su mujer Vaya Con su permiso Con su permiso Con su permiso Con su permiso Hay edad Hay edad Donde estás Necesito adaptar contigo Tenemos que hacer Las bases A mi marido Esa tía Con el libre Con el ojo Y un ajo ¿Qué? ¿Qué? Porque vamos a reportar Lo que yo hemos hecho Hace 6 meses Y lo vamos a hacer En triple fecha Diariamente Ay, mi hermoso ¿Qué se me hizo? Sí, mi amor Yo voy a dar Un salmín tan finca Oh, qué cosa Nunca he visto esto ¿Cómo es esto? Que las niñuelas Ni siquiera están sembradas Y estos Están jalando Por los pelos ¿Qué cosa Me lo tendrán Por los pelos ¿Qué cosa Me lo tendrán? Gracias Gracias Este grupo se llama Chanchullos de careza Porque todo Iba a ser siempre eso Y me reto Entonces Estamos trabajando Comedas Bajas en corto Así que si ven Que es de nosotros Chanchullos de careza Venga Una cuestión de 30 minutos Entonces ¿Qué sucede? Tenemos que hacerlo Experimental En educación Esto que vieron Ocurre en el siglo de oro Es Con el chisme Y el chisme De la época española Nosotros le hemos puesto El sabor panamé A nosotros A nuestro En todo Entonces Le damos a nuestro actor Salvador A la señora Señora esposas A la vecina Vitangela Y a la pobre Trujada A la vecina A la vecina Yo soy la víctima Y no me quedo Yo no le he quedado A mi trata Ve Es un día Para que disfrutemos Para reírse La última vez Que venga Si le está Risa ¿Qué te dedicas? Ahí ¿Qué te dedicas? La palabra Risa A ver ¡Risa! 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 Entonces eso Es un teatro Para desestresarnos Es un teatro Para ver las cosas De otra manera Vamos a tener teatro De obras muy interesantes Vienen obras Bien conflictivas Y vamos a trabajar aquí En el machismo Y en el feminismo Así que espero Que cuando vean Nuestra cartelera Que lo vean En la galería De la Universidad De Panamá Así Entonces Yo quiero agradecerle A una persona Que lo más es posible Compartir en este espacio Al caballero Royarcia Que está aquí Que tiene todo esto Que nos aporta La escenografía Y está haciendo Un trabajo de luces Espectacular Así es que Eso hay que Reconocerlo Y a todo el equipo De la educación y cultura La universidad Y a todas las personas Que ponen ese gran Luto de arena Para que Esto que estamos Discutando aquí Se dé Pero sobre todo A ustedes El público Que si ustedes No vienen No Gracias Gracias Y a todo el equipo En la educación En la educación